Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Claridad, esas penas que te hacen mal Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Claridad, esas penas que te hacen mal Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Claridad, esas penas que te hacen mal Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Ay, solo quiero amarte y todo mi calor brindarte Claridad, esas penas que te hacen mal Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Puedes estar con uno de los lados de amor Si tú no te crees, puedes volar Si quieres, te puedes cantar Y la felicidad total ¡Suscríbete al canal!